Un paquete de arroz como este es lo que le hace falta a muchos necesitados esta noche, la noche de Nochebuena, en Albacete. Y por eso muchos voluntarios de la parroquia de San José intentan que esa noche de verdad sea buena para ellos. La Navidad, y especialmente hoy la Nochebuena, es un día donde todas las familias tendrían que ser felices. Pero no es así. Por diferentes causas, algunas personas no la pueden disfrutar. Por eso hay gente que lucha por que los más necesitados sean hoy felices. Los ancianos tengan comida por lo menos para que la cena de Navidad sea perfecta para ellos. Y yo que sé, también que tengan comida para lo que puedan, para el resto del año y tal. Y así queda aquí corrando. Los voluntarios de la parroquia de San José, que llevan 27 años realizando esta actividad tan solidaria, también tienen en cuenta las familias extranjeras, que viven en Albacete, en situaciones de extrema pobreza. Por eso se ha incluido el pollo, porque en el cotolengo y eso, hay gente que por su religión no le permite comer carne de cerdo y eso, y entonces por eso se ha incluido la carne de pollo. Pero como es evidente, para estas personas, todo alimento que se entregue será bien recibido. Pues que se pusieran en el lugar de la gente que lo necesita, que ellos también son personas y necesitan lo mismo que nosotros. Estos voluntarios son solidarios, pero ¿y la ciudadanía? Sí, la mayoría sí. Otros sí no hacen otras, pero dicen, vamos a colaborar otros días y tal, pero sí, en general sí. Esperemos por lo menos que puedan pasar una feliz Navidad. Estamos ya varios días, feliz invierno.